Música Grupo Najera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio Música En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo Enfoque Informativo Un noticiero comprometido solo con usted Con el conductor que si dice la verdad Héctor Najera Héctor Najera Música Música Para fortalecer los lazos de amistad e intercambio cultural con Francia La gobernadora Evelyn Salgado Se reunió con el embajador de Francia Quien Acapulco Con quien abordó temas de interés común en turismo Cultura y economía Entrega a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal Avelina López Siete patrullas Y anuncia que hoy por la noche Se reunirá con el Secretario de Gobernación Federal Para solicitarle un mayor presupuesto Para seguridad Están retomando de nuevo Las gestiones Y se debe venir Un fuerte apoyo Para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal Luego de permanecer cerradas por tres días Reabren por fin las pollerías En el mercado de Chilpancingo La autoridad municipal garantiza la seguridad Con la implementación de operativos permanentes En esa central de abastos ¿Se sienten seguros? Pues no No tanto Con toda esta seguridad tampoco no No Los tres niveles de gobierno No han hecho lo necesario Para disminuir la inseguridad y la violencia En el fraccionamiento Costa Azul Declara el presidente de este fraccionamiento Héctor Javier Najera Basilio Tiene que haber una coordinación Con las autoridades del Estado En cuestión de seguridad Y también con las autoridades del municipio Porque si no tenemos coordinación No vamos a avanzar nunca a nadie Se someterá a discusión La comparecencia de la fiscal Y del Secretario de Seguridad Pública Estatal Ante el Congreso Expresó el presidente de la Jucopo Alfredo Sánchez Esquivel Al participar hoy en la sesión del Grupo ACA Hicimos un llamado E inmediatamente reconozco a la fiscal Que retomó el cauce Dijo que respetaría con acabalidad Los derechos laborales y derechos humanos Blas ya es huracán categoría 1 Su centro se localiza frente a las costas de Guerrero y Michoacán Sus bandas nubosas ocasionan lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado Protección Civil Estatal recomienda extremar precauciones a la población En el comentario Julio Álvarez Corona Todo esto y más en Enfoque Informativo Enfoque Informativo Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Nájera Y como siempre es un verdadero placer decirle a usted gracias Gracias por su preferencia Gracias por su audiencia Gracias por su confianza Y sobre todo decirle gracias Porque desde luego Está usted sintonizando Enfoque Informativo El único noticiero independiente profesional Que existe en este estado de Guerrero Siéntase usted orgullosa Siéntase usted orgulloso Porque al vernos y escucharnos Pues obviamente Tenga usted la certeza De que nuestro compromiso al abrir este micrófono Es jamás faltarle a su inteligencia Siempre las cosas con la verdad Esa es la forma en cómo miramos desde luego nosotros Los que elaboramos en Grupo Nájera Multimedios de Guerrero Es cómo ayudar al crecimiento De este hermoso estado de Guerrero Hoy es miércoles Miércoles 15 de junio Vámonos directitos A la información local Enfoque local Contra viento y mareas Se está luchando Porque la inseguridad No se arraiga en Guerrero No se arraiga en las principales ciudades De este estado de Guerrero Como se están viendo incluso En otros estados de este país México Y bueno Contra viento y marea Pero mientras esto pasa Le quiero decir a usted Que el Departamento de Estados Unidos Ha pues alertado A sus con nacionales A no viajar Sí A Acapulco Y lo hace En el sentido práctico De la inseguridad que prevalece Recomienda pues No viajar En esta alerta que envía Repito El Departamento de Estado De Estados Unidos A sus con nacionales Esto aplica En algo muy simple Se tiene que trabajar En conjunto Los tres niveles De gobierno Para que efectivamente Se puedan lograr muchas Pero muchas cosas En el tema de la inseguridad O de la seguridad Como usted lo quiera ver Porque mire Hoy incluso Ya tengo en línea Mi compañero Víctor Hugo Robles Le va a platicar Sobre esta alerta Pero también le va a platicar La propia alcaldesa De Acapulco Avenida López Hoy ha entregado Siete patrullas A la policía municipal Y ojalá Estas siete patrullas Pues obviamente Las veamos en las calles De las principales avenidas O en las calles De cualquier zona de Acapulco Cuidándonos Protegiéndonos Protegiéndonos Y cuidándonos Que es lo que necesitamos En un trabajo Desde luego De prevención del delito Que hasta este momento Lo tengo que reconocer Está ausente Esa es una realidad Y vamos pues con mi compañero Víctor Hugo Robles Víctor Hugo ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes Buenas tardes Al auditorio de Enfoque Informativo Efectivamente Como lo señala Se ha dado a conocer Esta alerta internacional Por parte de Estados Unidos Derivado de los acontecimientos Que se han presentado En los dos últimas semanas Estas dos últimas semanas Ha sido crucial Para estas alertas Por parte del gobierno De Estados Unidos Sobre todo por este departamento Consular En donde da a conocer A sus conciudadanos Que pues eviten El viaje A los estados de Colima Y Guerrero Derivado a esta violencia Inusitada Que se ha vivido Y que ha generado Precisamente También temor Entre el turismo Americano Ante esta problemática Pues se han tomado Todas las medidas necesarias Por parte del gobierno Por parte del gobierno Del estado Sin embargo También se ha revelado La situación De riesgo En las zonas turísticas En las zonas poblacionales En los pueblos Como ocurrió El pasado fin de semana Esta violencia Que pues Te ascendió A nivel internacional Y que motivado De ello Pues han impedido Que los O más bien Les han recomendado A los ciudadanos De Estados Unidos De Canadá Que se pues Evite el paso Por estas Estas entidades Y que se está Dando prioridad Precisamente Aquellas que pues Están con menor Índice de violencia Cabe hacer mención Que esta situación Se vive a nivel Internacional Sin embargo Estos dos estados Han sido catalogados Como de alta incidencia Delictiva Y también de violencia Por lo tanto Se emite esta recomendación Por parte De el departamento De Estados Unidos Especialmente De el Buró Consular En donde se da a conocer Por parte De estas autoridades Que se encargan Precisamente De regular El turismo Internacional Hacia nuestro país Y que han emitido Esta alerta También Se ha dado a conocer Por parte Del gobierno del estado Que se está haciendo Lo propio Para disminuir Estos De violencia Recientemente Se da a conocer Lo que se está Pues haciendo En el tema De la inseguridad Se ha montado Un fuerte dispositivo De seguridad En carreteras En los municipios Más importantes Para evitar Que simplemente Este Pues estos Índices Tan elevados Que se están dando A nivel internacional Y que por supuesto Se estará dando Resultados Óptimos En el tema De la Pues de lo que Tiene que ver Precisamente Con la prevención Del delito Y también Con la persecución Del mismo Ante ello Pues ya Lo ha dado A conocer El propio Secretario General de gobierno De Guerrero De que no se estará Bajando la guardia En lo que es La atención Al tema De la seguridad Pública En el estado De Guerrero Junto con El propio Secretario De seguridad Pública En la entidad Por esta razón Se han Pues desplegado Tanto De la marina La serena Y lo que es Las policías Estatales Y municipales Y la fiscalía General Han montado Este fuerte dispositivo En gran parte Del territorio Guerrerense Se han sumado Gran cantidad De soldados Y también De la marina Para reforzar Las medidas De seguridad En la entidad También Pues se está Haciendo Pues el llamado A que los municipios Le den prioridad Como lo ha dado Conocer la propia Gobernadora Evelin Salgado Pineda De que se le dé Prioridad Al tema De la seguridad Sin embargo Se ha Revelado también Que no se cuenta Con los recursos Necesarios Para que se le dé El seguimiento Adecuado Y sobre todo El gobierno federal Pues se tiene También Una restricción A aquellos municipios Que no Estén cumpliendo Con los Mecanismos Y con los requisitos Para facilitarle El recurso económico La compra de armas La compra de Vehículos Si no están Debidamente Certificados Y en este mismo Tenor Este mediodía La alcaldesa De Acapulco Avelina López Rodríguez Entregó Vehículos Patrullas A la Secretaría De Seguridad Pública En donde Dio a conocer Que esta tarde Noche Se reúnen Con el propio Secretario De Gobernación Federal Para hacerle Planeamiento Puntual En torno A que se requieren Más recursos Económicos Para dotar De herramientas Necesarias Para la policía Que tienen que ver Con uniformes Chalecos Antibalas Armas Vehículos Adiestramiento Y que para ello Pues se tiene que cumplir Con los requerimientos Necesarios Escuchemos parte De lo que dijo La alcaldesa Avelina López Rodríguez Y vamos Por el tema De la seguridad Le comenté Perdón Sobre De alguna manera Unos avances Que traíamos Con el Secretariado Ejecutivo Nacional Cuando estaba Corta Montaña Se suponía Que a estas fechas Venía una gran Dotación De camionetas Están retomando De nuevo Las gestiones Y se ve Venir Un fuerte apoyo Para la Secretaría De Seguridad Pública Municipal Pero también Pasa También pasa Por exigencias La exigencia Es La certificación Policial Están Empáticos Que si nosotros No avanzamos En ese En ese rubro Pues tampoco Habrá apoyo Esto es lo que Dijo Hace unos momentos La alcaldesa Avelina López Rodríguez En el tema De la seguridad Dice que estará Haciendo hincapié En la gestión Ella ha sido Una gran gestora Durante toda su Actividad política Y que ahora No será Menor La acción Y también La pues El trámite Ante el gobierno Federal Para que le dé Seguimiento Al tema De la seguridad Pública Que tanto se requiere Sobre todo En lo que señalaba De que se requiere De la certificación De sus policías De lo contrario No estarán llegando Los recursos Oportunos Para el puerto De Acapulco Como se requiere Más de Unas doscientas Unidades Es decir Patrullas Tanto para La policía Avial La policía De Preventiva Para la turística Y que esté En óptimas condiciones Para atender El tema De lo que es La seguridad Pública En el puerto De Acapulco También habló De que seguirá Haciendo la gestoría Necesaria Para subsanar Los graves problemas Que se tiene En el puerto De Acapulco Por eso digo Que es hora De caminar Es hora De buscar Que nos vean Arriba Que estamos A la altura De esa exigencia De la sociedad Justamente Saliendo de aquí Voy corriendo A México Voy a tocar Puertas Seguiré tocando Puertas Alguien Un día Dijo Pero Como Avelina Va a ser La presidenta Municipal La gestora Hoy estoy convencida Que quien quiera Ser presidente Municipal O presidenta Debes Debes saber Tocar puertas Jamás Te va a llegar El recurso Aquí sentado ¿Por qué? Hay que ir a tocar Puertas Y es lo que estoy Haciendo Mi experiencia De treinta y tres Años De saber Tocar puertas Se han abierto De par en par Y a eso voy A eso salgo Ahorita Porque tengo reunión A las siete de la noche Se ha dado a conocer Por la alcaldesa Avelina López Rodríguez En torno a esta gestión Que se estará realizando Hoy por la tarde noche Con el propio secretario De gobernación En donde ya se dio El primer encuentro Sin embargo Va a consolidar Sobre todo Los compromisos Para que se le dote De el recurso Económico Necesario No solamente En gobernación Se requiere Tanto en lo que es Tiscaunagua Se requiere En lo que es También El saneamiento integral De la bahía Entre otros Recursos adicionales Para poder atender La grave problemática Que se tiene En esta ciudad turística Como es El bacheo En fin La limpieza de canales Una gran inversión Que no ha llegado Y que requiere De que se le dé El seguimiento puntual Lector Muy bien Víctor Hugo Gracias Víctor Hugo Robles Mi compañero Bueno pues ya usted Escuchó a la alcaldesa De Acapulco Avelina López Sobre este tema Tocar puertas En la ciudad de México En el gobierno federal Para pues Obviamente Cumplirle ella A nosotros Los acapulqueños Lo que sí es una realidad Es que mientras No se trabaje Porque vemos Reuniones de mesas De seguridad A nivel estatal Vemos reuniones De mesas de seguridad Aquí en Acapulco O en los diferentes Municipios De las ciudades Más importantes De Guerrero Pero de repente De repente vemos también Que la chamba El trabajo No se está realizando En conjunto Como debiera Si vemos militares Si vemos guardia nacional Si vemos marina Pero y O vemos operativos En las principales avenidas Pero y Mientras no se atienda Lo que en este momento En Acapulco Se vive Y que lamentablemente Como es el caso Lo pongo De Costa Azul Que de la propia ciudadanía De este fraccionamiento Nos dice Imagina usted Se ha estado viendo Pues cristalazos Se ha estado viendo Pues obviamente Robos Atraucentes Inseguridad En general Y eso no nada más Es Costa Azul Que aseguro Que es en todos En todos En todos lados En Acapulco Y creo que eso Se tiene que cambiar Repito Trabajando de forma conjunta Tres niveles De gobierno No se valdría Que mientras no haya Prevención del delito O se simule La prevención del delito O no se valdría Que mientras la policía estatal Simule también La investigación De los hechos Pues sigamos viendo Lo que hoy estamos viendo Únicamente llegan Acordonan Cuando ya pasaron Los hechos delictivos Pero hasta este momento Todavía repito Increíble No hay detenidos Voy con lo que ha opinado Hoy Héctor Javier Lájera Basilio Como presidente De la asociación De inflacionamiento Costa Azul Sobre este tema De la inseguridad Y voy con mi compañero Eduardo Flores Eduardo ¿Qué tal Héctor? Muy buenas tardes Y un saludo A la doctora Enfoque de Información Aquí Este es hoy El presidente De la asociación De la asociación De inflacionamiento Costa Azul Héctor Javier Lájera Basilio Pues con un señor Enseñor de comunicación Pues en donde habló Sobre este aumento En la inseguridad En el inflacionamiento Costa Azul Lo que le han reportado Pues algunos De los vecinos Del lugar Sobre todo Pues estos asaltos A las personas En las calles Sobre todo A mujeres Y también Pues lo que es El robos A casas Habitación Todo esto Pues en aumento La violencia De la inseguridad Y que aún Con este operativo De los tres niveles De gobiernos Que hay en ese Fraccionamiento Escuchemos lo que habló A los medios De comunicación Héctor Javier Lájera En estos últimos meses Más presión Más presión De ellos Tanto de la policía Estatal Y también De la fiscalía Porque Pasa el suceso Sucede El acontecimiento De inseguridad Pero no tenemos Investigación No tenemos Realmente Que nos vaya indicando Cuál es el proceso De lo que está Aconteciendo Además que ha habido Denuncias El representante De la sociedad Civil En Acapulco Pues también Dijo que Ahí en Costa Azul La seguridad Se tiene Ya que la alcaldesa Pues había Mandado reactivar El módulo Que se encuentra Ahí en ese Fraccionamiento Pero sí Pide Que pues haya Un Repunte En lo que son En las estrategias De seguridad Y también habló Sobre el tema De la basura Que dice que La coordinación De servicios públicos Municipales Pues no ha dicho Cuáles son los horarios Ni los días Que van a pasar A ese fraccionamiento Ya que hasta el momento Los vecinos Tienen que sacar Sus desechos Y por eso Es que se hacen Puntos negros Porque hasta el momento El ayuntamiento No da a conocer Esa información Escuchemos Sí, por supuesto Que hay temor Y hay varios vecinos Que estamos colaborando Ya Ahí este Estamos colaborando Con nuestras cámaras De seguridad Estamos colaborando Con mensajes De whatsapp Estamos organizándonos En grupos de seguridad Insisto Todo es a través De un lineamiento Porque hablar de la seguridad Es un tema muy delicado O sea Tampoco es un tema Que yo como ciudadano Pueda hacerle frente directo Tiene que haber Una coordinación Con las autoridades Del estado En cuestión de seguridad Y también con las autoridades Del municipio En cuestión de seguridad Porque como ciudadano Pues quedas totalmente Indefenso Pero creo yo Que si se está trabajando Vamos muy lentos Insisto Yo hago el llamado Nuevamente A las autoridades Para que Vengan a costum Se acerquen Con la sociedad Se acerquen Con la asociación Y podamos participar Y colaborar Porque si no tenemos Coordinación No vamos a avanzar Nunca nadie Auditorio Héctor Hasta aquí la información Muy buenas tardes Gracias Eduardo Eduardo Flores Mi compañero Bueno Lo que si hoy Hoy señoras y señores Reabre más del 70% De las follerías En Chilpancingo Imagínense Durante 3 días Se mantuvieron cerradas Las follerías Esto desde luego En el mercado De la capital Del estado Chilpancingo Luego de los lamentables Hechos de violencia De los asesinatos De las balaceras Que se han suscitado Y bueno pues hoy Por lo menos Nos reportan Que el señor 70% De estas follerías Ahí en el mercado De Chilpancingo Ya están abiertas Con el compromiso Aclaro De la propia Presidenta de Chilpancingo De decir que habrá Operativos Operativos Bueno vámonos Con Juan José Romero Adelante Juan José Hola que tal Hola auditorio Informativo Muy buenas tardes Pues en efecto Hoy ya desde muy temprano El 75% De las follerías En el mercado Baltasar R. Leiva Mansilla Pues volvieron a abrir Sus puestos Para extender Pues carne De pollo Que se había suspendido Desde el fin De semana pasado Producto pues De los incidentes Violentos Que se habían O que se suscitaron Mejor dicho Durante pues el sábado Y otros días Y otros días anteriores Que provocó pues La escasez De pollo En la capital De el estado Pese a los operativos Pese a que Pues los tres niveles De gobierno En coordinación Se han unido Para implementar Pues vigilancia En el mercado En la central de abastos Más importante Del chimpancingo Pues hay temor De los comerciantes Aunado pues A las pérdidas Económicas Bastante considerables Que tuvieron Durante estos tres días De cierre Porque para algunos Pues representó Una pérdida De aproximadamente Doscientos mil Pesos diarios Mientras que para otros Oscila entre los Cuarenta Y cincuenta mil Pesos diarios Que también pues Dejaron de percibir Producto De esta escasez Y producto De toda esta situación Si te parece Escuchemos Lo que nos dijo En primera instancia Pues una de las comerciantes Precisamente De este mercado central Que no quiso Proporcionar su nombre Por temor pues A sufrir represalias Debido a estas Amenazas De que fueron Objetas Escuchemos ¿Se sienten seguros? Pues no No tanto Con toda esta seguridad Tampoco no? No Todavía hay temor Pues de que Todavía pueda suceder Al momento ¿Qué le pedían Ustedes A las autoridades Que no se fueran Que estuvieran aquí? Pues que estuvieran Así siempre No nada más Cuando pasa esto Porque nunca había visto Seguridad aquí Hasta ahora Hasta ahora Que ya pasó Pero ya después De tanto tiempo Pues ahí tienes Parte del sentir De los comerciantes En tanto pues La secretaria De seguridad pública Del municipio Rosa Isela Vázquez Pues aseguró Que los operativos Habrán de permanecer Pues de manera Constante Permanente Pues a fin De garantizar La seguridad Tanto de comerciantes Como de quienes Acuden A esa central De abastos A adquirir Pues los productos De la canasta básica Así como A los proveedores De pollo Que también pues dicen Pues están garantizándoles Su seguridad A fin de que este producto Pues no vuelva a escasear Escuchemos Las principales inquietudes Tanto de comerciantes Como de personas Que vienen a hacer Sus compras Al mercado Es el tema De la seguridad Nos dicen Que no los dejemos Y que quieren La seguridad De manera permanente Y es lo que se ha estado Realizando Tener seguridad De manera permanente Aquí en el mercado Y no únicamente De policía municipal Sino de policía estatal Y de algunas instancias Federales También que eso Va a dar mayor certeza Tanto a comerciantes Como a las personas Que vienen Y surten Su canasta básica Aquí en el mercado El hecho de que Reaperturen Hoy estos Los polleros Habla de que hay Confianza en las autoridades Que están trabajando Para darle seguridad Definitivamente Creo que El hecho de que Se esté reabriendo Y se esté reactivando Nuevamente La venta de pollo Esto es Derivado de cierta Confianza Que tienen ya Los comerciantes De poder volver A activar su negocio Pues ahí tienes Insistió la funcionaria Municipal Que las condiciones Pues están garantizadas Para que no se vuelvan A repetir Pues hechos tan lamentables Como los que vivimos En días pasados Esto es el recorte Muy buenas tardes Gracias Juan José Juan José Romero Bueno pues ahí tiene usted Un tema Que repito Muy espinoso Es el tema De la inseguridad O de la seguridad Como usted lo quiera ver En donde Mientras repito No se trabaja De forma coordinada Y con golpes Precisos Poco Se va a poder avanzar Vámonos a una pausa No se vaya Regresamos con más Estás escuchando a Héctor Nájera La coordinación De protección civil Exhorta a la población A extremar precauciones Ante la temporada De lluvias y huracanes Ten a la mano Una lámpara de baterías Documentos importantes Y comida enlatada Si vives en zona De alto riesgo Traza rutas de evacuación Y ubica tu refugio Más cercano Ante cualquier emergencia Marca el 911 Gobierno Municipal De Acapulco Servir para transformar Notaría Pública Distrito de Álvarez Licenciado Fidel Cerrato Valdés Nuestros servicios Notariales son Escrituración de bienes Inmuebles Ratificación de firmas Poderes Y testamentos Comuníquese con nosotros Siempre será Un placer Atenderle Notaría Pública Distrito de Álvarez Licenciado Fidel Cerrato Valdés Tu seguridad Es nuestro compromiso Security Service Somos expertos En desarrollar Y transformar Vehículos de seguridad A medida De todo tipo De blindaje De autos De acuerdo A las necesidades De nuestros clientes También contamos Con rentas De camionetas blindadas Blindaje arquitectónico Blindaje automotriz Camiones de valores Y seguridad privada Contáctanos al teléfono 221-349-5954 O visítanos en calle Cristóbal Colón L40 Fraccionamiento Magallanes Security Service Tu seguridad Es nuestro compromiso Como resultado De la consulta Realizada por el Congreso De Guerrero Y para garantizar El derecho De las comunidades Indígenas Y afromexicanas A la libre determinación Para decidir Sus formas internas De convivencia Y organización social Económica Política Y cultural Estableciendo Una estricta coordinación Entre sus sistemas De seguridad Y el de seguridad Pública estatal La 63ª Legislatura Aprobó reformas Y adiciones A la ley 701 En la materia Te invitamos A consultar La información completa En las plataformas Del Congreso del Estado Estamos trabajando Para ti Somos Tu Congreso Infórmate Minuto a minuto En www.enfoqueinformativo.mx La entrevista De hoy Amigos, amigas, señoras, señores Padres de familia Y sobre todo jóvenes Jóvenes estudiantes Que estén pensando Qué estudiar Cómo estudiar Bueno, pues hoy Hoy tenemos aquí En este estudio De invitado Al maestro Javier Torres Sánchez Él es coordinador De la De las carreras De la Universidad Americana Ligadas a la A la UNAM Y es importante Que usted sepa Cuáles son Y por qué Es importantísimo Que se titulen Con Pues obviamente Estas Estas ligadas a la UNAM Que es importante Manejarlo Y sobre todo Pues las opciones Que se está presentando Directamente La Universidad Americana De Acapulco Mi querido maestro Javier Torres ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Platícanos un poquito De estas carreras Que son importantes Que los propios jóvenes Incluso los padres de familia También conozcan Porque también Aunque las decisiones De los jóvenes Lo que van a estudiar Y lo que quieren hacer En su vida Pero también Con el apoyo De los padres Por eso los involucro Porque al final Es parte de una formación Que ojalá nunca se pierda El trabajo en equipo En las familias También En esta toma de decisiones Adelante maestro ¿Cómo estás? Claro que sí Muchas gracias Héctor Por el espacio Muy contentos De estar aquí Contigo el día de hoy Y que nos permitas Hablar un poco Acerca de las licenciaturas Que se encuentran Incorporadas a la UNAM Afortunadamente La Universidad Americana Acapulco Creo que es el sello Que tiene Uno de las grandes fortalezas Que ha tenido Desde sus inicios El tener esta incorporación Con nuestra máxima casa De estudios Esto que implica Que tenemos Los programas De estudios Que son los mismos De la UNAM Pero no solamente eso Sino que El título Que los egresados Obtienen Es un título De la UNAM Firmado por el rector De la UNAM Con todo lo que ello implica Por ello El rigor técnico El cuidado De nuestros profesores En tener Una educación De calidad Pues va implícito En un título De esta naturaleza Que en el estado De Guerrero Somos la única institución Que cuenta con esta Esta incorporación Es importante Recalcarlo Habrá muchas universidades A lo mejor privadas Y hasta la de gobierno Pero al final Le quiero decir una cosa La única Que si El título es de la UNAM Es la Universidad Americana De Acapulco Y a nivel Obviamente Pues Latinoamérica La UNAM Está Colocada en uno De los excelentes lugares A nivel repito Que implica Lo que está diciendo Javier Que efectivamente Tiene que haber Un compromiso Pues obviamente Los maestros Haciendo alumnado Pero también Los alumnos Al recibir su título ¿No? Porque es de la UNAM Efectivamente Es prácticamente Estás estudiando Como si estuvieras En la UNAM Sin salir De Acapulco Que creo Es uno de los grandes Diferenciadores Que tenemos Como institución En todo El estado Esto además De los diferentes Elementos Como el inglés Por ejemplo Que como sabes Es obligatorio Para poder titularse Tiene que acreditar Este inglés Que en estos días Ya es una necesidad La competencia Actualmente Ya no es únicamente En el municipio Con las redes sociales Las diferentes tecnologías Hacen que La competencia Sea incluso mundial Y el contar Con este Con el idioma inglés Si es este Un plus Que también ofrece Nuestra Nuestra institución Aunado a eso También este Todos nuestros estudiantes Toman este Un curso de alta dirección Porque aparte De las cuestiones técnicas En las carreras De derecho Ingeniería Este Arquitectura Administración Etcétera Este También este Cuentan con estas Este habilidades Gerenciales Porque la La idea Que nuestros estudiantes Sean este El día de mañana Los este Los empresarios Los este Dirigentes Este Tanto en la Iniciativa privada Como en este En el gobierno Al momento de tomar Estas decisiones Y precisamente Estamos preparándolos Para que el día de mañana Tengan las herramientas De seras Para tomar Este Las Las decisiones Este Adecuadas Por eso La formación Este Y el énfasis Que se hace En este En que los programas Este Que Las materias Los conocimientos Que estamos Este Impartiendo Sean este De calidad Acorde a las Exigencias Que nos Da la La vida Hoy en día Estamos platicando Con el maestro Javier Torres Es coordinador De las carreras De alumna Aquí en la Universidad Americana De Acapulco Yo soy Un convencido De que Esta universidad La Americana De Acapulco No solamente Es la mejor Sino además Yo siempre les digo A los jóvenes Guerreros Los necesitan Que importante De verdad Sería Y va a seguir Siendo El que Egresados De esta Universidad Americana De Acapulco No solamente Apoyen Al crecimiento Del estado De guerrero Desde luego Ya titulados Y buscando Hacer crecer Este estado Porque es un orgullo De verdad Haber nacido En ese estado Pero más orgullo Es cuando tú Colaboras Para hacerlo crecer ¿Cuáles son las carreras? Ya entendí Que es derecho Ingeniería Pero Nómralas En las especialidades Por ejemplo Bueno Que estamos incorporadas A UNAM Son derecho Ingeniería En sistemas computacionales Y arquitectura Esto Las incorporadas Pero A UNAM A esas Bueno También tenemos Otras áreas O áreas necesarias De la salud Donde encontramos Enfermería Fisioterapia Psicología Nutrición También tenemos Otra área De ciencias económico Administrativas Donde tenemos Contaduría Administración Administración De empresas Turísticas Etcétera Contamos con una amplia Gama De carreras Bajo distintas Modalidades Para lo cual Si les Pediría A quienes están Interesados En Comparse con nosotros Que se acercaran A la institución Tenemos Tenemos un amplio Abanico De opciones Tanto en carreras Como también Los diferentes Mecanismos Para poder Estudiar Actualmente Tenemos el sistema Live streaming Que permite Que los estudiantes No tengan que estar Viniendo a la Institución De cualquier parte Inicialmente De carrera Pero en cualquier Parte del mundo Pueden conectarse Y en tiempo Real Pueden interactuar Con los profesores Y con los alumnos En salones De clase La universidad Ha hecho una inversión Importante Para contar Con las cámaras Micrófonos La conexión A internet Para que se pueda Dar la educación Bajo esta modalidad La pandemia Nos obligó Un poquito A ello Pero hemos visto Que esta tecnología Llegó para quedarse Y va a formar Parte de nuestra vida Y por eso Es que actualmente También se incorpora Aun cuando Ya podemos regresar A clases De forma presencial Mantenemos Estos mecanismos Porque hay muchos Estudiantes Que se encuentran En Cancún En la Ciudad de México En el norte De la república Que pueden seguir Accediendo a estas Clases Con la calidad Que esto implica ¿Hay algún horario O como Los alumnos O los jóvenes Que están ingresando Pues De las preparatorias Y que quieran Ingresar a la Americana de Acapulco Para que sean atendidos ¿Cómo se dirigen Algún horario De lunes a viernes ¿Cómo es esto? Bueno Los horarios de oficina Incluso para que vengan A conocer Las instalaciones De la Americana de Acapulco Por supuesto Los horarios De oficina Son de lunes a viernes De 9 a 2 Y de 5 a 8 Aunado a esto Bueno Están nuestras redes sociales La página de la universidad Y les voy a dar Un número de whatsapp Que en cualquier momento Se pueden encontrar Información Es el 74 45 33 77 36 Si A través de este De este whatsapp Nuestros asesores Les pueden dar La información Que requieran Pero los esperamos Obviamente aquí En la institución Que estamos En una De forma inmejorable Estratégico Un lugar estratégico Dentro del puerto de Acapulco Costera Miguel Alemán Tranquilamente Y usted puede llegar Y visitar Repito Los laboratorios Visitar Los salones de clases Visitar todo Todo Porque eso es importante Para que usted sienta Pues esa oportunidad De sentirse En una excelente universidad En esta calidad Que se requiere Desde luego En la educación Y que la Americana de Acapulco La tiene Algo más que tú quieras agregar Pues es decir Que se acerquen A la universidad Tenemos este Un plan este A la mía De De cada una De las personas Tenemos un amplio sistema Este De becas Este Es importante Exactamente Porque digo Somos una institución Este Privada Pero este Si se ha La universidad Preocupado Porque aquellas personas Que tengan interés Que tengan este Este Ofrecer ciertos Este Apoyos a través De los Del amplio Sistema Este de becas Con el que contamos Muy bien Pues mucho éxito Repito Vengan Pidan informes Acuérdense Que incluso En las opciones Pueden venir a estudiar Aquí de forma presencial Pero también Lo pueden hacer Pues de forma de streaming Sin problema En tiempo real Como se lo acaba de decir De cualquier punto de Guerrero De cualquier punto de México Cualquier punto del mundo Pero el chiste es que no dejen de estudiar Y sobre todo se preparen Porque aquí México Y sobre todo Guerrero Los necesita Fuerte abrazo Mi querido maestro Javier Torres Y estaremos pendientes De este caminar Que sin duda Es importante Por parte De la universidad americana De Acapulco Claro que sí Muchísimas gracias Vámonos a un corte No se vaya Regresamos con mucho más Estás escuchando a Héctor Nájer La coordinación de protección civil Exhorta a la población A extremar precauciones Ante la temporada De lluvias y huracanes Ten a la mano Una lámpara de baterías Documentos importantes Y comida enlatada Si vives en zona de alto riesgo Traza rutas de evacuación Y ubica tu refugio más cercano Ante cualquier emergencia Marca el 911 Gobierno Municipal de Acapulco Servir para transformar Notaría Pública Distrito de Álvarez Licenciado Fidel Cerrato Valdés Nuestros servicios notariales son Escrituración de bienes inmuebles Ratificación de firmas Poderes y testamentos Comuníquese con nosotros Siempre será un placer atenderle Notaría Pública Distrito de Álvarez Licenciado Fidel Cerrato Valdés Tu seguridad Es nuestro compromiso Security Service Somos expertos En desarrollar y transformar Vehículos de seguridad A medida De todo tipo de blindaje De autos De acuerdo A las necesidades De nuestros clientes También contamos Con rentas De camionetas blindadas Blindaje arquitectónico Blindaje automotriz Camiones de valores Y seguridad privada Contáctanos Al teléfono 221-349-5954 O visítanos En calle Cristóbal Colón L40 Fraccionamiento Magallanes Security Service Tu seguridad Es nuestro compromiso Continuemos conectados Síguenos en nuestras redes sociales 321-1.enfoquinformativo.mx Donde encontrarás Las noticias más relevantes En Twitter Arroba Enfoque Informa Danos like en Facebook Enfoque Informativo Guerrero Busca en otro podcast Enfoque Informativo En Spotify Sigue nuestra cuenta de Instagram Arroba Enfoque Informa Guión Bajo Disfruta de nuestros videos En TikTok Como Enfoque Informa Y para quejas y denuncias Mándonos un WhatsApp Al 74-4107-7357 Enfoque Informativo Cada vez más cerca de ti En Limagro Nos especializamos En mantener tu oficina Negocio Y los jardines En excelente mantenimiento Y limpieza Ofrecemos servicios Para empresas públicas Y privadas También Servicio de fumigación Y venta de material De limpieza Limagro Cuenta con un personal Altamente capacitado Con tecnología Y materiales de primera Para más información Llámanos al 7441-8172-51 Limagro Limpieza garantizada Infórmate minuto a minuto En www.enfoqueinformativo.mx Le agradezco Le agradezco de verdad A usted Que permanezcan Estos micrófonos Enfoque Informativo Vamos con Víctor Hugo Robles Mi compañero Quien le va a presentar Obviamente Lo que hoy En lazos de amistad Guerrero en nuestro estado Ha intercambiado Lazos de amistad ¿Sabe con quién? Con Francia Hoy estuvo de visita Aquí el embajador De Francia En México Y bueno Todo esto se va A usted enterar De que se trata Pero también le va a platicar Acerca de lo que Pues obviamente Empresarios del puerto De Acapulco Consideran El tema De Lo que ha puesto La presidenta de Acapulco Avenida López Sobre multar A la gente Que tira basura Voy pues con mi compañero Víctor Hugo Robles Víctor Hugo Gracias Héctor Efectivamente Pues esta mañana En una reunión privada Y en un ambiente De fraternidad Para fortalecer Los lazos de amistad E intercambio cultural La gobernadora Eveline Salgado Pineda Sostuvo un encuentro En Acapulco Con el embajador De Francia En México Jean-Pierre Atabadurian En donde Pues se abordó El tema De interés común En turismo Cultura Economía Así como Los objetivos De compartir El desarrollo Sostenible Que enmarca La agenda 2030 La reunión Se celebró En las instalaciones De la octava Región naval En Acapulco Donde la gobernadora Eveline Salgado Pineda Y el diplomático Francés Jean-Pierre Realizaron Un recorrido Por el muelle De la base naval Donde saludó Y dio la bienvenida A los tripulantes Del buque De apoyo Y asistencia De ultramar Francés Bougainville En donde Quienes realizaron Una escalada En el puerto De Acapulco Para Continuar En su ruta De navegación Eveline Salgado Compartió Al embajador De Francia Las bondades Del estado En su naturaleza Sus playas La cultura Las tradiciones La gastronomía Y los atractivos Turísticos Que ofrece la entidad Como Acapulco Taxco Ixtapas Y Guatanejo Así como Su potencial Desarrollo Como un referente De inversiones Nacionales Y extranjeras En este encuentro La gobernadora El embajador Francés Reforzaron La relación Diplomática Así como Los lazos De amistad Y hermandad Entre el estado De Guerrero Con Francia En un intercambio cultural Y de cooperación Para el desarrollo De ambos pueblos También asistieron También asistieron Representantes Del consulado De Acapulco Así como Representantes Del gobierno Del estado De Guerrero Entre otros En otro tema Que tiene que ver Precisamente Con lo dado Venir El presidente De que se tiene que aplicar La ley Y el reglamento En torno O en contra De aquellos Que arrojan La basura En las calles En los puntos Negros De basura Y que ha generado Esta polémica Y esta contaminación En diversas Pues avenidas Del puerto de Acapulco, incluyendo algunos tiraderos clandestinos. Bueno, ahí el propio presidente del consejo coordinador empresarial en Acapulco, Fidel Cerrato ve con buenos ojos esas medidas y que se tiene que poner orden en esta ciudad turística en el tema de la basura, pero además que también se tiene que cumplir con la recolección. Escuchemos parte de lo que dijo. Mira, respecto a lo que refiere la presidencia municipal de que se vaya a multar a los ciudadanos que arrojen basura en lugar que obviamente afecten, sean focos de infección, pues tiene razón. Tendría que aplicarse la ley si eso está establecido dentro de nuestras leyes, aquí reglamentos del municipio de Acapulco, pues qué bueno que se haga. Pero también sin olvidar que también el municipio tiene la obligación, obviamente de brindar estos servicios públicos, que en este caso es de la basura. Si no hay donde arrojar la basura, tú como ciudadano qué vas a hacer, a dónde la vas a arrojar, si también el municipio no te provee de contenedores, o te dice voy a recoger la basura y paso a tu empresa, a tu domicilio. Esta es la postura del Consejo Coordinador Empresarial en Acapulco en torno al problema de la basura, pero que también se quiere estrategias y regulación del mismo, incluyendo a que se retiren o se le excite el servicio particular a los hoteles y a los restaurantes que es en donde se genera el problema. Escuchemos parte de lo que manifestó. También la autoridad debe ser consciente de esa situación que ellos están incumpliendo, que no estamos totalmente en el municipio de Acapulco, no está brindando ese servicio correctamente. Entonces ahí vendría a lo mejor una situación llamémoslo de inconformidad por parte de los ciudadanos, porque me vas a multar, estoy de acuerdo, pero si no me dejas, ¿dónde yo voy a tirar mi basura? ¿O en qué momento? Porque la autoridad debe de dar más información al respecto. Ahí está también la parte complementaria que tiene que ver con el oportuno servicio de recolección de basura y que se le dé la canalización necesaria al relleno sanitario, porque se ha detectado que muchas camionetas particulares que ofrecen el servicio de manera privada o clandestina, van y tiran la basura en diversos contenedores, los saturan y quedan desbordadas la basura y se genera esta contaminación, a pesar de que se ha levantado ya esta emergencia sanitaria por parte de salud estatal. Bueno, sigue presentándose ese problema derivado de lo que te comentaba, de que se trata de camionetas clandestinas o privadas que ofrecen el servicio y que no hay quien les ponga un alto actor. Muy bien, Víctor, pues ahí está este tema. Gracias, Víctor Hugo Robles, mi compañero. Voy ahora con Eduardo Flores. Le presenta dos notas. La primera, que se someterá a discusión la comparecencia de la fiscal y del secretario de Ciudad Pública del Estado ante el Congreso. Esto lo dice el propio presidente de la JUCOPO, Alfredo Sánchez, durante su participación en el Grupo ACA y también le va a presentar lo que el presidente del Grupo ACA, Rodrigo Reyes, pues le dice a la alcaldesa, primero tiene que garantizar que la policía municipal prevenga el delito y después ponerlos en puntos negros de, pues cuidando el que no se tire la basura. Voy, pues, con Eduardo Flores. Eduardo. Gracias, Héctor. Muy buenas tardes, nueva gente. Y así es, el diputado local al presidente de la Junta de Comisión Política estuvo como invitado en la sesión semanal de Grupo ACA en un hablón de distintos temas. Por ejemplo, usted destacó fue, pues, que la fiscal del Estado y el secretario de la República tienen que ir a comparecer al Congreso local. Dijo que se va a ver esta posibilidad. También aseguró que ya sabía pensado en esa situación meses atrás, pero que había bajado el número de incidencias delictivas y ahorita está aumentando, pues se va a llevar ese tema. Escuchemos lo que dijo el ex-estrador local. El planteamiento de un primer llamado. No se tenía la situación que se tiene hoy. Hemos de recordar que son de unas semanas para acá que el tema, pues, ha sido evidente, público y notorio lo que está pasando. Pero en su momento el tema logró recomponer su ruta y estaba generando cierto ruido lo que estaba ocurriendo en la fiscalía en relación a los despidos injustificados que se argumentaron. Pero como lo dijimos, recibimos a los trabajadores, nos hicieron un planteamiento, hicimos un llamado e inmediatamente reconozco a la fiscal que retomó el cauce, hizo una reunión pública donde dijo que respetaría con acabalidad y sin restricción alguna los derechos laborales y derechos humanos de los trabajadores y con eso nosotros dimos por servidos y atendidos en esa materia. También habló sobre el tema de las policías comunitarias, dijo que la ley es clara, que no se permite que sean menores de edad y que deben de tener presencia solamente en el municipio o los poblados, comunidades en donde están estos grupos armados que son ciudadanos que protegen a los pueblos pequeños o grandes y también sobre el tema de la iniciativa de ley del matrimonio igualitario dijo que ya se va a subir al pleno después de que la diputada Yolot se volviera a presentar esa iniciativa. Escuchemos. El tema de su estrategia creemos que hace unos días ella hizo un pronunciamiento donde hizo algún reajuste de su estrategia y ese reajuste significó que hay mayor número de policías en algunas regiones del estado. La intervención de la federación también fue importante porque reenviaron o redireccionaron personal de las diferentes guardia nacional ejército y marina algunos lugares estratégicos para poder fortalecer la estrategia que tiene. Así todo eso en referencia del diputado local en esta sesión semanal de la agrupación Grupo Aca. Por otro lado el presidente de esta asociación Rodrigo Reyes Rodríguez señaló que lo que ha declarado la alcaldesa Belén López Rodríguez de poner un policía en cada punto negro para evitar que se tiren desechos a la vía pública o también en los accesos al play dijo que primero debe garantizar que se cumpla por parte de esta policía la prevención del delito y luego ocuparlos en estos asuntos que le corresponden a lo que es la coordinación de los servicios públicos municipales. Escuchemos. Un poco incongruente la manifestación que hace nuestra presidenta pues toda vez que tenemos problemas más graves que atender como es la inseguridad pública donde ahí debe de funcionar la policía si tenemos policías y es que los que tenemos pues deben de hacer este trabajo de la prevención de los delitos que tanto necesitamos en nuestro puerto de Acapulco. Desgraciadamente vivimos digo lo puedo decir sin equivocarme que pues vivimos en un estado de impunidad donde efectivamente la ley no se aplica. Héctor Auditorio hasta aquí la información muy buenas tardes. Gracias Eduardo Eduardo Flores vamos a una pausa es rápido después después no se vaya porque platicaremos en este estudio sabe con quién con nuestro amigo José Salgado que es presidente de la unión de calentario radicados en Acapulco nos va a hacer una invitación con esto regresamos. Estás escuchando a Héctor Nájera Tu seguridad es nuestro compromiso Security Service somos expertos en desarrollar y transformar vehículos de seguridad a medida de todo tipo de blindaje de autos de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes también contamos con rentas de camionetas blindadas blindaje arquitectónico blindaje automotriz camiones de valores seguridad privada contáctanos al teléfono 221-349-5954 o visítanos en calle Cristóbal Colón L40 Fraccionamiento Magallanes Security Service Tu seguridad es nuestro compromiso Notaría Pública Distrito de Álvarez Licenciado Fidel Cerrato Valdés Nuestros servicios notariales son Escrituración de bienes inmuebles Ratificación de firmas Poderes y Testamentos Comuníquese con nosotros Siempre será un placer atenderle Notaría Pública Distrito de Álvarez Licenciado Fidel Cerrato Valdés La Coordinación de Protección Civil exhorta a la población a extremar precauciones ante la temporada de lluvias y huracanes Ten a la mano una lámpara de baterías documentos importantes y comida enlatada Si vives en zona de alto riesgo traza rutas de evacuación y ubica tu refugio más cercano Ante cualquier emergencia marca el 911 Gobierno Municipal de Acapulco Servir para transformar Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx Bueno déjeme platicar con usted hoy me da muchísimo gusto recibir al presidente de la unión de calentanos radicados en Acapulco a mi amigo Pepe Salgado el cual nos viene a hacer una invitación importante sobre la original fiesta calentana de San Juan como usted sabe creo que es el 24 de junio San Juan se festeja el 24 de junio hoy estamos adelantándola al 18 perfecto vamos a hacerla el 18 perfecto bienvenido platícanos sobre esta invitación gracias Héctor pues muchas gracias a todos sus radioescuchas los que te ven aquí en tu programa efectivamente bueno cumple la UCRA 47 años de haberse fundado de haberse formado y lo festejamos año con año el San Juan el San Juan es una fiesta representativa de los calentanos la fecha es el 24 hoy lo adelantamos porque el año pasado lo hicimos en un lugar donde había mucho viento mucha lluvia y no fueron las condiciones adecuadas para realizar el evento hoy lo estamos haciendo normalmente siempre los días de San Juan llueve llueve 24, 25, 26 de cajón por eso lo hicimos el 18 porque además no hay un lugar donde podamos recibir a todos los calentanos que llegan la penúltima fiesta que se hizo en el Teotihuacán fueron 3000 calentanos el año pasado metimos 1200 este año esperamos rebasar el número de paisanos que llegan pero no solamente vamos a esperar Héctor a los calentanos radicados en Acapulco sino que la invitación es para los acapulqueños precisamente para que vayan a conocer cuáles son nuestras tradiciones nuestras costumbres nuestra música vienen dos bandas de Tierra Caliente que es la banda Perla Plateada y la banda de los hermanos Santa María vienen dos grupos de música regional calentana que es con tamborita viene el grupo Notas del Balsas que nos mandan desde un municipio de por allá y también los guerreros de Acapulco vamos a tener cuatro grupos amenizando el evento que más va a haber en la fiesta del San Juan de la Ucra bueno vamos a tener caballos bailadores Héctor vamos a tener comida típica regional de nuestra de nuestros municipios va a haber diferentes platillos para que la gente pueda saborear el sazón de las amas de casa de Tierra Caliente va a haber también artesanía sombreros venta de sombrero huarache va a ser una fiesta que hacemos año con agua año con año con agua también porque llueve con una algarabía tremenda Héctor y bueno esperamos que los acapulqueños y los calentanos radicados en Acapulco como cada año asistan a este evento que hacemos con mucho cariño con mucho amor para que nuestros hijos sobre todo Jorge no pierdan nuestras tradiciones nuestras costumbres tratamos de inculcarles a ellos todo lo que nosotros nos enseñaron nuestros padres que tú conociste a mi padre y bueno pues obviamente esperamos contar con tu presencia contar con todos los que nos están escuchando ¿dónde va a ser? el lugar es la terraza Xóchil del centro internacional Acapulco entre el Juan Ruiz de Larcón y el Teotihuacán todo ese pasillo que hay ahí vamos a llevar a cabo el festejo está techado no tenemos problemas si llueve estamos esperando que la gente vaya se divierta y además Jorge bueno que vayan a festejar de antemano el día del padre vamos a empezar a festejarlo ahí en la fiesta del San Juan bueno pues ahí está me llamo Héctor fíjate que hay algo importante que si te quiero aclarar si algo de verdad yo disfruto mucho es la gastronomía de esa zona de la tierra caliente no 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 el tema de los chepos el tema obviamente no pues claro que conozco me encanta esa zona de Guerrero ¿qué más te gusta de las comunidades calentadas? los chepos obviamente los toqueres los toqueres obviamente hay un mole que hacen que no me acuerdo como se llama tienen un nombre pero lo hacen muy rico con carne y especial ahí dividida y con tus y con tus tamales nejos y con los tamales nejos claro no se conoce ese actor y su mezcalito además no puede faltar el tradicional mezcal de Siguacquio por ahí te vamos a invitar si no por supuesto que si y además la música la música es muy festiva muy 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 padre la verdad si vale la pena y yo creo que esta invitación que tú haces hoy entonces es este próximo sábado este sábado este sábado 18 a partir de la una de la tarde a partir de la una de la tarde hasta que el cuerpo avante ¿no? cuatro no pues música está genial allá no mira son dos bandas que están pegando muy fuerte en Tierra Caliente la banda Perla Plateada la banda de los hermanos Santa María y la música porque no podemos perder el sazón de los calentanos que es la música de tamborita Héctor es una música que a mí me enchina el cuerpo cuando la escucho la verdad ya tuvimos la oportunidad de estar ahí con la orquesta filarmónica de Acapulco y los hermanos este Tavira y queremos volver a hacer este evento pues ojalá ojalá que sea muy bien de verdad lo deseo de todo corazón porque si algo tenemos que presumir lo digo con mucha franqueza son nuestras tradiciones las siete regiones de Guerrero son importantes son especiales pero esta de la Tierra Caliente como me encanta de verdad lo digo porque no solamente es la gastronomía no solamente es lo festivo de su gente sino además lo digo con mucho respeto sus tradiciones y me da mucho gusto saber que esas tradiciones siguen y como tú bien dices a lo mejor tú lo traes de tu padre pero al final tú tienes la obligación de con tu familia que sigan que sigan que sigan y las familias de la Tierra Caliente que lo sigan haciendo decirle a los ocapulqueños que hay una cuota de recuperación aclaramos porque obviamente esto genera gastos Jorge a nosotros no nos patrocinan nada nosotros tenemos que con las contribuciones que hacemos las cuotas de la asociación de todos los agremiados aquí es con lo que estamos haciendo el evento entonces hay una cuota de recuperación de cien pesos para que sepa el público para que vayan se diviertan se van a ahorrar se van a ahorrar lo de las caguamas el domingo así que van a ir mejor cien pesos es la entrada cien pesos cuota de recuperación pueden llevar su alimento pueden llevar sus guisos las familias que quieran ir con su itacate decimos allá pueden hacerlo es parte de nuestra tradición nosotros nos subimos a los cerros allá en Tierra Caliente nos vestimos de rojo nos subimos y intercambiamos la comida el vino todo lo que lo que genera esta convivencia de calentarnos que por ahí te vas a dar cuenta tú también Héctor ya está mi querido amigo pues deseo mucho éxito les deseo mucho éxito de todo corazón y ojalá repito pues este podamos estar por ahí primero Dios a partir entonces de la una de la tarde en el centro de convenciones en la zona techada para que le quede Terraza Xochitl muy bien gracias gracias señoras señores vamos rapidito al estado del tiempo porque mire esta situación por lo menos se programa lluvia fuerte con intensos vientos aquí en Acapulco y voy con Víctor Hugo Robles Víctor Hugo gracias Héctor efectivamente bueno ya se esperan fuertes lluvias en lo que es la Costa Grande y Acapulco derivado de esta evolución del fenómeno natural en el Océano Pacífico y de acuerdo con lo dado a conocer por las autoridades en materia de protección civil protección civil la tormenta tropical Blast se ha intensificado huracán categoría uno en la escala Saphir Simpson su centro de se localiza frente a las costas de Guerrero y Michoacán sus bandas nubosas ocasionaron lluvias y vientos fuertes o leaje elevado en estados del occidente y sur del país además de incrementar su probabilidad de lluvias en el centro del país informó el Servicio Meteorológico Nacional ante estas condiciones el gobierno de Acapulco encabezado por Abelina López Rodríguez a través de la Consección General de Protección Civil mantiene la vigilancia de los avisos a la población para extremar la precaución necesaria en su reporte de hace unos instantes el huracán se ubicó a 345 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas Michoacán y a 485 kilómetros al sur suroeste de Manzanillo Colima su desplazamiento es hacia el oeste noroeste a 7 kilómetros por hora tiene vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de 150 kilómetros por hora el pronóstico para Guerrero son lluvias intensas como puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros rachas de vientos de 70 a 80 kilómetros por hora y un oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas del estado de Guerrero parte del reporte que se está dando a conocer por parte de Policía Civil así como también del Servicio Meteorológico Nacional Héctor bueno pues lo que la nota ya es huracán categoría Nava Blas y van a continuar las lluvias en Guerrero por lo tanto hay que estar pendientes amigas y amigos de los mensajes que mande desde luego Protección Civil Municipal y Protección Civil Municipal perdón estatal para estar sobre todo invitando a las gentes que vivan en zonas de alto riesgo hay que tener mucha precaución los vientos están medio complicados entonces hay que tener cuidado gracias Víctor Hugo te espero por acá Víctor nos vamos gracias buenas tardes que tenga usted un excelente excelente tarde de miércoles y como es costumbre nuestra que Dios que Dios nos bendiga a todos hasta mañana Grupo Najera Multimedios Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio díaz 20 21 20 21 22 23 22 22 23 Gracias.